En inmuebles que impactan, llegamos a Río Amarillo. Es un sector en cuenca en donde encontramos esta joya de casa que tiene 1.600 metros de terreno y 390 metros de construcción. Sean bienvenidos a conocer esta casita linda. Esto empieza con un cerramiento muy estético, que lo pueden ver acá. Tiene todas las seguridades para evitar cualquier contratiempo y en la parte de la entrada tienes esta especie de, no sé si podríamos llamarlo, jardín de piedra que tiene un gran diseño y una puerta que puedes abrir con tu huella digital. A la entrada del inmueble tienes esta mesa de comedor para 8 personas en la cual tú puedes relajarte, disfrutar con la familia, disfrutar con amigos y en donde tienes una vista maravillosa del exterior mientras los guaguas pueden estar jugando fútbol o dándole al goce. Una de las cuestiones interesantes es el arte que tienen durante distintos puntos de la casa. Pueden ver estas obras del artista Kaus que son cuestiones que le dan un gran nivel al diseño de este inmueble. El diseño del piso es de hormigón pulido y si tú puedes ver el techo, tiene también ese diseño que lo hace muy distinguido con estas líneas de luz que le dan una muy buena iluminación. La sala tienes esta mesa de centro totalmente estéril y los muebles son hechos a la medida. Aquí tú puedes relajarte también con amigos, disfrutar de esta chimenea que está empotrada en esta textura que tiene la pared que también hace que le dé una gran distinción al ambiente. Este mueble tiene la particularidad que puede dividirse o puede unirse dependiendo si necesitas más espacios a que se siente la gente. Vamos a conocer por acá el baño social. Este baño social tiene esta estructura que es importada, que también se ve muy bien. Y aquí nuevamente el inodoro en un diseño particular en donde la parte de atrás está empotrada dentro de la pared. Acompáñenme a conocer la cocina. Esta se ha convertido últimamente en el centro de las reuniones en cualquier evento social. Tienes un enorme mesón al centro en donde tus invitados podrán compartir todo el relajo que es estar en una noche de pizzas, de cuteles que tú puedes hacer en tu casa. Tienes aquí todos los muebles en donde los muebles tienen un acabado especial que hace que se vea mucho más bonito. Tienes aquí estos muebles también con mucho espacio que tú puedes requerir para todas las cuestiones que en una cocina necesitas guardar. Tú tienes aquí la cocina en donde tienes igual varios compartimentos en la parte inferior para las ollas y todos los implementos que se requieren. Tienes una campaña al centro de diseño muy, muy industrial. Creo que podríamos definirlo. Tienes seis puestos en el desayunador en donde un fin de semana puedes armar el bolón, el waffle o cualquier cuestión de los desayunos ecuatorianos que podríamos hacerlos deliciosos y mira la vista espectacular con la que puedes compartir todas tus mañanas con tu familia. Este es un inmueble hecho con mucho buen gusto para vivir en Cuenca. Sin embargo, si tú vives en otra ciudad del Ecuador, la recomendación cuando quieras sentirte así de pleno, abundante, con una linda vista y un gran diseño interior, es que vengas y te hospedes en Casa Firenza, en pleno Parque Calderón. La verdadera prueba del amor en el siglo XXI no es esas cosas raras que usted se esté imaginando, señora. La verdadera prueba del amor en el siglo XXI es que tu pareja te diga, vámonos del fin de semana a Cuenca. Un aspecto importante es que tienes aquí este calentador de ambiente que es para que no puedas pasar frío y si es que estás lavando los platos, tienes una vista linda, un patio interno trasero que está muy destacada también. Uno de los detalles espectaculares en esta casa es este ventanal que se hace puerta, en donde puedes convertir tu área de la cocina en toda un área social mucho más amplia para compartir con más gente en un evento que puedas hacer, un cumpleaños o en una reunión. En el exterior de la cocina tienes estos muebles de exteriores que se ven muy bien con ciertos aspectos de decoración que destacan de una gran manera. La casa cuenta con domotización en todas las habitaciones y en la cocina tienes este artefacto que dices que está saliendo desde ahí, que es un conector en donde puedes cargar los celulares o conectar cualquier electrodoméstico que puedas necesitar. De la misma manera aplastas y queda ahí escondido. La casa tiene una estructura muy resistente aparte del concreto que puedes ver con estos pilares que son los que normalmente utilizan en edificios que han sido pintados de negro que se ven muy elegantes dentro de aquí. Luego vamos a pasar a que conozcan en los exteriores el área de barrilladas. Que tienes otra puerta que se abre de dos en dos que te crea otro gran ambiente. Aquí tienes una mesa para ocho personas en donde puedes también compartir al aire libre, disfrutar con tus amigos. Este es el lugar de parrillas en donde tienes como siempre todo lugar que se respete un asador muy potente. Tienes aquí una campaña para el humo si puedes ver y fijarte en los terminados que tienen esta área muy bonitos. Aquí tienes un futbolín en donde puedes hacer un campeonato, ver a quién le toca hacer las carnes, si los azules o los cafés. Acá tienes una mesa muy bonita con cinco puestos en donde puedes compartir en los exteriores con la familia, con los amigos en las invitaciones. Si ves la vegetación es parte de la decoración. Tienes un sistema de entretenimiento aquí afuera con otra chimenea que puede calentar el ambiente. Y aquí una zona para licores muy bien diseñada también. Este es un patio exterior que está muy bonito también. Puedes ver aquí la cocina. Aquí tienes un par de cuartos de bodega. Esta es otra entrada a la casa que viene desde el parqueadero, que es lo que les quiero mostrar ahora. Aquí tienes algunos lugares para almacenaje de esos detalles que a veces se usan una vez al año que no los estás utilizando permanentemente. Puedes tener hasta dos carros bajo techo. Aquí tienes muchos más muebles para guardar cualquier cosa que requieras o necesites. Y cuentas aquí con otra amplia bodega para almacenar esas cosas que utilizas de vez en cuando. Una cuestión destacada en esta casa es que han adquirido un sistema de agua que permite tener una gran presión y un calentamiento inmediato del agua en todos los sectores de la casa, lo cual es un plus importante también en estos sectores. Si es que su marido le hace tener iras, aquí tienes un puchimbolo para venir a desahogarse después de cada pelea que puedas tener y que evites cualquier roce intrafamiliar dentro de la casa. En varias áreas encontrarás cámaras de seguridad, lo cual es una sensación adicional de confianza que puedes tener en este sector. Vamos, les invito a conocer el área de arriba. Esta era la puerta que les decía por la cual pueden entrar desde el patio trasero o pueden ir acá hacia los garajes de los carros. Tienes aquí un asunto de decoración también muy bonito que destaca con estos libros de colores que están muy en tendencia también. Vamos, te invito a conocer el segundo piso en donde vas viendo detalles. Esta Alexa no se levanta, diciéndole Alexa, sino eco. Hijo, ¿qué día es hoy? Es lunes, 20 de mayo. En dos días es mi cumpleaños. Las escaleras son hechas de porcelanato, en donde puedes ver estos detalles de luz chiquitos abajo que le da un gran realce. Aprovecho para recomendarte que si quieres constituir tu compañía o registrar tu marca, lo hagas en pulpic.com. Nuestra nueva web está del hijo de madre. Esta casa tiene cinco habitaciones, la zona de lavandería, tres baños y el área de estar en donde puedes compartir la televisión con tu familia. Aquí me podrán ver a mí muy distinguido con mi amigo Angelito, que es del equipo de Estevitan con quien estamos haciendo estas locuras. Y ves estos detalles de decoración que creo que son gran fuente de inspiración si tú estás queriendo construir una casa o te estás mudando a un nuevo departamento. Ahora, este segundo piso es una locura. Aquí tienes un área familiar de televisión en donde puedes compartir los fines de semana o ver marcas que impactan cuando llegues de noche de la oficina, en donde tienes aquí una mesa central, tienes un mueble auxiliar aquí, la televisión y me encantó esta chimenea, que si tú la ves aquí, se ve muy bonita, pero la sensación ambiental que te crea la chimenea de calorcito acogedora está espectacular. Acompáñenme a conocer el cuarto principal. Si uno ve el terminado que tienen los muebles, en este caso las puertas es muy bonito, pero tienes aquí una cama de dos plazas y media, probablemente un mueble aquí para cualquier cosa que necesites poner, la televisión, una sillita en donde puedes los fines de semana sentarte a leer, a disfrutar un libro y esta vista hermosa de los paisajes de los Andes ecuatorianos, que es un gran complemento que tiene la casa. A cada lado encuentras los veladores, tienes las lámparas que le da iluminación al lugar y si ves el terminado de esta pared atrás de la cama, es muy elegante también. Atrás encuentras un walk-in closet, en donde como siempre el área de la mujer está más grande que el área del hombre, pero es muy cómodo para cualquiera de ellos. Y al final vas a encontrar el baño. ¿Qué tienes? El inodoro aquí a un lado, tienes dos lavamanos, igual nuevamente un diseño muy bonito y tienes esa ducha que está como que empotrada dentro del tumbado, que da una sensación de estar bañándose en medio de la lluvia muy, muy placentera. Este baño cuenta además con un tragaluz que hace que tenga una iluminación particular, aparte de la iluminación indirecta que tienes en el espejo y el acabado de cemento, me parece que es el que tiene atrás, que le da un gran estilo a este lugar. Este es el corredor que tú tienes en el segundo piso, te voy a enseñar todo esto desde atrás, en donde a la izquierda tú tienes el área de lavandería con un tragaluz, con un tanquecito y aquí para poner el menaje de las cuestiones que tengas en la casa. Tienes esta ventana al final del pasillo que también se ve muy, muy elegante. Esta casa tiene cinco habitaciones, vamos a ir viendo cada una de ellas, en donde cuentan con su cama de dos plazas, todas tienen su closet completo y nuevamente puedes disfrutar de esta gran vista. Cada uno de los cuartos tiene esta especie de balcón, que si te da vértigo tal vez no sea la mejor idea del mundo que estés aquí afuera, pero que es un balcón abierto que te da una sensación de estar en la naturaleza, una sensación de libertad espectacular. Y vengan que puedes ir viendo por aquí las otras habitaciones. Este es el siguiente cuarto, que igual tienes tus muebles, tienes un closet completo y una cama de plaza y media, este es para alguien que sea más flaquito, y con su respectivo velador. La siguiente habitación es esta de acá, en donde también tienes sus muebles, su closet completo, una cama de plaza y media. Puedes fijarte aquí estas texturas que tiene el diseño, con las lámparas que hace que sea muy bien, y la vista que es imperdible durante todo el recorrido de la casa. Siempre es recomendable que tú tengas asegurada la casa, la oficina, los carros, pero hay que entender que dentro del tema de los seguros, hay empresas que hacen muy bien las cosas, y una de ellas es Chop Seguros, que acaba de lanzar el primer estadio en Latinoamérica para equipos femeninos, y es el estadio de las Dragonas del Independiente del Valle, además de Chop Training Center, que es un centro especializado en donde ya no tengo que estar esperando, ahí sí esperemos a que los varones terminen de entrenar para que las mujeres puedan hacerlo. Las Dragonas ya tienen su propio estadio, y es gracias al apoyo de Chop Seguros, demostrando que es ser sostenible, que es lo que tú puedas generar de tu negocio, siempre invertir en cuestiones que sabes que el mundo lo necesita. No nos olvidemos de eso. Estos cuartos tienen dos baños que los comparten, entre los tres hijos podría ser, en donde tienes aquí el primer baño, que tiene dos lavamanos, la ducha, nuevamente con el detalle que está empotrada en el cielo flotante, no sé si eso sea un término, y acá cuentas con el baño, nuevamente con un diseño particular, que está empotrado dentro de la pared. Saliendo de ese baño, tienes otro continuo, tienes otra ducha nuevamente con este diseño empotrado, que se ve espectacular, los dos lavamanos, y aquí puedes ver el otro inodoro, que tiene además un extractor de olores, por si acaso te hayas desmandado en la cena. Les he mostrado la habitación principal, tres habitaciones para hijos, hay una quinta habitación, que es esta de aquí, que es para los lomitos cuatro patas del hogar, que si ven es parte de lo que podrías tener tú también en tu casa. Si pueden ver acá, tienes un lindo jardín, una gran área verde, con una cancha de fútbol para los guaguas, que son cosas cuando uno tiene ocho años, agradece mucho a los papás. Conociendo un poco más esta parte exterior del jardín, puedes venir por esta parte de acá, cuentas con portón eléctrico, para que cuando haya lluvia no tengas que bajarte a abrir la puerta. Aparte de los dos lugares para vehículos que tú tenías bajo techo, aquí creo que tranquilamente podrías meter unos seis autos más. Esta casa de 1,600 metros de terreno y 390 metros de construcción, tiene un valor de 560 mil dólares sin amoblar. Si es que te gustó el diseño, los muebles y las obras de arte que tiene dentro, tiene un costo adicional de 40 mil dólares, para dar un total amoblada de 600 mil dólares. Si estás interesado o interesada en una visita, escríbenos a ventas arroba marcasqueimpactan.com o mándanos un WhatsApp al 098-733-8347. Creo que aquí lo importante es destacar el gran valor de arquitectos y profesionales ecuatorianos que tenemos en nuestro país y que recuerde siempre que no importa el valor del metro cuadrado de tu casa, aquí tienes una casa espectacular para compartir con toda tu familia, en medio de la naturaleza con una vista increíble. Pero lo verdaderamente importante son los amigos y familiares con los cuales vas a compartir allá adentro.